Miguel Ángel Ceballos López nació en la ciudad de Puebla el 21 de septiembre de 1958. Estudió para maestro en educación primaria en el Benemérito Instituto Normal del Estado, presentando su examen profesional el 12 de junio de 1979. Posteriormente, estudió varios diplomados en materia política, así como legislativa. Cursó la maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Escuela Libre de Derecho de Puebla y a principios de los 80 comenzó a incursionar en la Administración Pública como Coordinador de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla. Corría el año de 1986 cuando fue elegido diputado suplente de la 50ª Legislatura del Congreso Local, poder donde también se desempeñó como diputado propietario en la 56ª Legislatura de 2005 a 2008. Ceballos López también ha desempeñado diversos cargos partidistas, fue presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, secretario general de la CNOP en el Estado de Puebla y finalmente secretario de Organización del Comité Directivo Estatal para después convertirse de manera sorpresiva en candidato a la Presidencia Municipal de Puebla por el Partido del Trabajo.